Si quieren saludar manga de culiados Saluden boludo Pongan hola youtube como andas Bien y vos? Bien aca andamos boludo Tanto tiempo boludo che que grande que tal tu nene Se ponían re a hablar Saluden a youtube si quieren salir en el video Si no quieren salir no hago un zoom y no sale nadie Si quieren saludar pongan hola youtube Eh bueno pa hoy tenemos Hoy tenemos un par de cosas pa Que tenemos hoy? Hoy tenemos un tema de rusher Habla re mal Hoy tenemos un tema de rusher de kea y de litkila Este es un palo para la historia? Si papá Obvio que es un palo para la historia Yo quiero que vaya teniendo su opinión mientras el video va transcurriendo Una palabra que use estoy de ruta Usted va no opinando Vamos a reaccionar manga de culiados Bueno Puede que parezca facil dar y transportar cultivos Pero no todos tienen lo que se necesita Ahí va, ahí va Dale Vamos a escuchar Si le preguntan No es rico Nunca da detalle Tu la ves calladita pero se va Directo el laico a la universita Tiene la mente daña Y yo quiero que me dañe Y si supieras que ella está como Paco Como Paco Como pa comerla completa Y su nadie se le escapó Que bueno que es el hijo de put Que bueno que es el hijo de put Seriedad muchachos, seriedad boludo Seriedad que está cantando el mejor de Argentina Y bueno que es que ya no Y si supieras que ella está como Paco Como Paco Como pa comerla completa Y su novio se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la ticleta Amigo está claro Amigo está clarísimo que queda el mejor de Argentina Para mí En mi opinión Si quieren opinar Acá se los va a leer Así que opinen boludo Que bueno que es Amigo yo soy fan número uno Literal O sea yo para mí El mejor es el Este Este que está acá Perdón pero necesito Perdón pero necesito un poquito Mucho flow de una Tiene flow como dual y pa' natural Ella no se edita Por la noche sale y perrea Con cuidado que nadie no vea Gastar No le importa cuánto va a gastar Nena mala la voy a castigar Ey mira como lo vacila Ella no es modelo pero a mí me desfila Yo estoy en ahí Lo otro en fila Siempre la quiero ver Ey mira como lo vacila Ella no es modelo pero a mí me desfila Yo estoy en el otro en fila Siempre la quiero ver Y si supieres que ella está como Paco Como Paco Como Paco Uy amigo esto se nos va a pegar de una manera Ustedes se dan cuenta no Amigo usted se dan cuenta Amigo que esto se nos va a pegar de una forma boludo Que locura amigo Que bueno que Amigo que Argentina está en Está en un nivel muy nazi amigo Que bueno que son estos tipos boludo Y esto es para TikTok Full Me gusta Esto va Esto TikTok se va a re pegar Re 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 Antes que nada voy a decir Litila ya empezó un nazi Y siempre es un nazi Pero lo que me gusta de Litila Y de muchos artistas Que él lo tiene Algo raro va a ser Acuérdense que algo rarito Algún flow Alguna medica Alguna palabra Algo va a tirar Algo va a tirar seguro A ver No se si eso va a ser la cosa rara Pero Que onda con el vibrato Que se tira el hijo de Canta ahora boludo Canta No se si eso va a tirar 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 Siempre es titular Papá Con sus amigas De la universidad No quiere nadie Que le diga nada Ella sale de noche Vuelve al otro día Con su vida Que fachero Mío Es una profesional Su culo pasó la tesis Se arrodilla a rezar Y no fue catequesi Del perreo Ella la aprecio La barra que tira el hijo de Siempre que la veo Me dice que si Que si nos vamos Fumamos Tomamos No desacatamos Y ni nos besamos Que bueno que es Siempre le digo lo mismo O sea siempre hablo de este tema Puede ser que este hombre Este Este en su pic de facha Quiero opiniones acá Para mi Está en su pic de facha Amigo Posta Para mi que siempre fue el uno Pero a mi que no me pareció Un chaval muy fachero Pero ahora está de ruta Amigo Paco Como 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 Paco Mela Completa Y a su novio Se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la discoteca Slow Mic Que hay young flex Amigo, que buena pauta que tiene Rush Amigo, la de nos fuimos sin equipaje es increíble No se lo inventó a Ligo FMK, pero Amigo, lo que produce es que es una locura Quiero todo el chat O la pop Ya, es tu madre Estoy laburando, boludo, me ponen un anuncio Está bien, está bien, no Está bien, está bien, está bien Perdón, no te quise gritar, boludo Quiero que me digan acá Los muchos, pocos que seamos, amigo Estamos en Twitch, venite a Twitch ¿Qué opinan? Yo voy a opinar, voy a dar mi opinión Voy a dar mi puntaje, ese es mi puntaje Amigo, que carajo con este tema, que carajo Amigo, no lo puedo creer, o sea, literalmente Amigo, que pedazo de tema Boludo, 10, 10 de 10 Me gustó mucho, la gente que está en el chat Ya dado su opinión, amigo, les parece Un 10, un 1000, un 100.000, el video Agustín Portela está de ruta, ya sabemos que lo que sea Que haga él, va a ser muy caro, y va a ser muy costoso Y va a ser expensive No, va a ser muy bueno, amigo, va a ser muy bueno Ahora vamos a elegir al mejor Para mí, se lo llevo Mirá que yo soy fan número uno de Kea Pero se lo llevo a Litkila, amigo Se lo llevo a Litkila, pero por lejos, amigo, por lejos Así que bueno, eso son mis opiniones Y esa fue la reacción del temita De Litkila, de Rusher y de Kea, papá Paco, así que nada Vos, gracias por estar acá, suscríbete Dale un me gusta en el video, dejate un comentario Contando qué opinás del video, qué opinás de la reacción Qué opinás del tema, lo que sea, y venite a Twitch Que pruebo todos los días, pa Yo estoy loco Oh, yo, oh, oh, oh Me veo en fotos Oh, 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 oh Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir sin...